Esta canción se llama Nadie, y creo que ahorita es de las únicas que no habla de amor. Esta habla así como de cómo se siente como estar solito en tu cuarto, haciendo lo que más te guste hacer sin que nadie esté ahí jodiéndote la vida. Y hace como súper concha en mi cuarto, nadie toca la puerta, nadie llega, estoy así en pijama por tres semanas, y bueno, en fin, eso se llama Nadie. Nadie En la soledad 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 En la soledad